Bueno, seguimos en las celebraciones de este Futsal Femenino 2018 y estamos con Michu, la goleadora de primera. Michu, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y vos cómo estás? Todo bien, todo bien, festejando con las compañeras. Bueno, Michu, contame cómo fue tu 2018. Bueno, fue un año muy satisfactorio en cuanto a la actividad y en cuanto al deporte. La verdad es que el año sufrió muchos cambios a medida que fue pasando, pero siempre fueron constructivos y para mejor. Llegaron muchas chicas nuevas para las tres categorías, lo cual sumaron un montón. Y de hecho están los resultados también, porque a las categorías les fue muy bien. La cuarta tuvo un giro 360 en cuanto a lo que fueron los resultados. La tercera y la primera, ambas categorías llegaron a semifinal, lo cual también estuvo muy bueno. El año pasado, si bien la primera, salimos campeonas, fue de la Copa de Plata. Y este año llegamos a semifinal, pero de la Copa de Oro, lo cual habla de que el equipo realmente se consolidó y que generó frutos, ¿no? Así que bueno, ahora vamos por un 2019 para salir campeonas. Bueno, el primer semestre, como bien me decía Nati, fue un cambio brujo porque pasaron de una liga a otra. Y en el segundo tenían un objetivo claro, que era la Copa de Oro. Y bueno, lamentablemente no se pudo dar. Sí, es así, es así. La verdad es que fuimos con una expectativa a la liga del primer semestre muy alta, lo cual no fue así porque nos vendieron otra cosa hablando mal y pronto. Pero bueno, la verdad que justamente cuando hay un buen grupo, uno sigue hacia adelante por un objetivo. Y eso fue lo que hicimos en el segundo semestre. Y si bien no se dio el resultado, que era salir campeón, creo que ganamos otras cosas que son a veces mucho más importantes que levantar una Copa. Así que yo la verdad es que me siento realizada, digamos, en el 2018. Igual ya en las semifinales se sintió un poquito el desgaste porque tuvieron que completar varios partidos para seguir en la clasificación de Copa de Oro. Los cuartos de finales fue el día anterior y encima al día siguiente tenían que jugar a semifinales. Y no sé vos qué opinás, se notó un poquito el cansancio. Sí, la verdad que eso nos mató. Se sintió mucho a la cancha, jugamos la semifinal. Perdón, jugamos cuartos de final, lo cual nos agotó porque fue un partido súper demandante. Y al otro día, al haber clasificado, jugamos en menos de 15 horas lo que fue la semifinal contra un equipo que era un equipo muy fuerte, lo cual nos mató. De hecho, tuvimos que esperar muchas horas para el partido y también nos agotó físicamente y también un poco psicológicamente y se notó en la cancha, sin duda. Creo que el resultado hubiera sido diferente si hubiera sido un poco más espaciado. Sí, igual, mirá, yo que siempre las estoy ahí filmando en cada partido, se notó también que estábamos todos agotados por la espera del partido. Porque encima, a la mañana había jugado tercera y a la tarde les tocaba el turno a ustedes. Sí, 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 fue así. Fue así, pero bueno, si se dio así fue por algo. Seguramente el resultado va a estar el año que viene. Así que bueno, vamos por un 2019 súper, súper victorioso. Además de eso, ¿cómo esperás el año próximo? En cuanto a Atlanta, ojalá que vengan jugadoras nuevas. Sería bueno, siempre es enriquecedor tener conocimientos de otras jugadoras que vienen de afuera y que te traen claramente otro tipo de juego y demás y te hacen salir un poco de lo que uno está acostumbrado. Nosotros somos como un equipo ya muy formado, entonces sería como bastante enriquecedor para todas. Así que lo espero bien, lo espero con muchas ganas. Ojalá que haya cosas que en el 2018 para mí se podrían mejorar, que vayan como resultado positivo para lo que es el 2019 y que bueno, ganemos. Y el 2019 ya para tu vida personal, ¿algún saludo para la gente de Atlanta? Por supuesto, un saludo para todos los hinchas de Atlanta, para todos los jugadores, para mi equipo, que lo amo. Para la actividad que también, la verdad es que sumó muchísimo, tanto para mi vida personal como para mi vida emocional. La verdad es que me hace muy bien. Y personalmente, la verdad es que estoy terminando un 2018 muy bueno. Fue un año con muchos cambios, muchos, muchísimos. Creo que uno de los años con más cambios en mi vida. Pero particularmente lo que son estos últimos meses, lo estoy terminando excelente. Así que, sin duda, creo que el 2019 va a dar mucho ganar. Bueno Michu, muchísimas gracias. Felicidades. Y si vos querés, la sigo molestando el año próximo. Siempre bienvenido, Luisito. Gracias Michu. Por favor, a vos.